Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver una planta extraordinaria, maravillosa, que es la Chumbergera. La Chumbergera florece en otoño. También se la conoce como cactus de Navidad. Fíjense la belleza de esta floración, de estas flores. Nos vamos a acercar. En este caso es una multifloración coral. Está filmada justamente al atardecer para que puedan observar que es incandescente la floración. Es una verdadera joya de la naturaleza, es de muy fácil cuidado. Florece en las épocas frías, en este caso mediados del otoño. Es una planta que necesita un riego regular, puede estar afuera todo el año. Le encanta la luminosidad, pero no el sol directo. O sea que con el sol de la mañana va fantástica. No necesitas fertilizarla. Y es una planta muy generosa en su floración. Lo que sí quiero que observes, y por eso está filmado en este horario, es la incandescencia de la flor. Fíjate como refleja, tiene como una luz, y es propio de la Schumbergera. Es un verdadero fenómeno de la naturaleza. Bueno, muy bien, si te gustó esta planta y esta información, ponle un like, házmelo saber al video, compartir información, activá la campanita de las novedades, y suscríbete al canal Orquídeas con Amor Argentina, que es una suscripción gratuita, así podemos seguir compartiendo toda la información sobre este maravilloso mundo del reino vegetal. Les mando un beso y un abrazo gigantes.